Tundama En este momento estamos en una fase de desarrollo, estamos en la preproducción, ya tenemos en realidad muchas locaciones, tenemos algunos personajes, falta por desarrollar algunas texturas, algunos movimientos de cosas físicas que hay por mejorar Tundama es una película en 3D de aproximadamente 80 minutos de duración, estamos estudiando la posibilidad de hacerlo en 3D estereoscópico, tiene cosas muy agradables, cosas muy chéveres y son los colores que utilizamos, los render, la cantidad de sistemas de partículas para recrear el pasto, para recrear los árboles, tienen muchas cosas importantísimas que sé que van a cautivar al público Hicimos muchos, muchos dibujos que posteriormente pues clasificamos, mirábamos, hacíamos cambios, los mezclábamos, posteriormente pues se le hizo el tratamiento de texturizado, color, se le colocaron las telas, el sistema de huesos, el rillín facial para que pueda gesticular, hablar Es un sistema más complejo que el que se utilizó por ejemplo en el último saque, que es un proyecto con el cual Diego ya ha tenido una gran trayectoria Implementamos un sistema de simulación de telas en el cabello y en el vestuario de los personajes que nos permite ver en tiempo real el comportamiento de estas telas Sin embargo en el desarrollo de la película mejoraremos aspectos de los personajes como la simulación del cabello y algunas texturas en la piel Utilizamos Blender como herramienta principal por ser un software muy potente y con muchísimas cualidades También estamos desarrollando un software que nos permite hacer traducciones a la lengua nativa teniendo en cuenta los escritos existentes en este tema En la parte del avión hubo algo muy bacano y es que Diego encontró una puerta muy grande, vieja, oxidada, nos fuimos, llevamos un micrófono Capturamos los sonidos haciendo temblar la puerta Con Edison y el equipo estuvimos en el lugar, hicimos golpes a la puerta, la hicimos rechinar Ese roce de metales producen un sonido espectacular que fácilmente es utilizable en una producción cinematográfica El hecho de hacerla en la lengua nativa Es difícil sentir las emociones de una lengua que realmente está extinta y que uno no conoce Poder expresar esos sentimientos en una lengua totalmente extraña para uno es un poco complicado Pero creo que ese es uno de los mayores retos Sin acá su cosa En el momento de sentir lo que dice el personaje en otro idioma y transportarnos a esa época Es una experiencia gratificante Sé que va a ser un gran éxito y espero que sigamos con más personajes Llevo 17 años explorando con música electrónica, explorando con melodías Y para la producción de este teaser utilicé una melodía con unos acordes muy sencillos pero que es muy emotiva Le agregué instrumentos de percusión que sonaran grandes, que sonaran agresivos Que le dieran ese toque magistral que tiene la música de película, la música de trailers Estuvimos en Duitama en un estudio muy importante, haciendo captura de las voces, haciendo captura de vientos Y el concepto se dio pues porque en la época de Tundama fue una época oscura En la que la luna ilumina el camino Hicimos la traducción de esas palabras a Moiskubun Hacemos la invitación para que ustedes disfruten la película Tanto visual como auditivamente Que es lo que nosotros queremos Y estamos logrando un estándar de calidad en donde vamos a brindarle al público una calidad de audio Se van a escuchar muchísimas cosas como efectos, guerras, gritos Bueno, entonces muchísimas gracias También a Naga Media muchas gracias por invitarnos y por tenernos en cuenta Para realizar toda la parte de mezcla de audio y masterización de esta gran película que nos hace Tundama Muchas gracias Espero que nos sigan acompañando por este camino, por este proceso Hacer una película es algo muy complejo Está lleno de retos Pero esos retos son los que a uno le hacen seguir y seguir Bueno, finalmente el público es lo más importante en este tipo de proyectos Entonces los invitamos a que hagan parte A que nos apoyen compartiendo A que nos sigan en este proceso Y pues nada, este proyecto es de todos ustedes A que nos sigan en este proceso ¡Gracias!